Romero te saluda. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Me alegro. ¿Es así, vos lo ves así, como un partido crucial, vital, de cara a la permanencia, Olimpo Vélez? Sí, es un partido complicadísimo, duro, para los dos equipos, porque Olimpo Vélez está cerca del tema del contagio, así que creo que va a ser una especie de final. Y a ver, ¿qué pudieron analizar de Vélez en esta semana? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo creen que llega para este partido? Y viene un poco crítico por cómo viene jugando. Creo que no le están haciendo las cosas bien. Pero bueno, yo conozco mucho, es la clase de jugadores que tiene, así que no hay que estar relajados ni un poco, porque necesitamos sacar puntos como sea. Bien, bueno, ustedes llegan también complicados. Los últimos dos partidos fueron empate, después fue la derrota ante Talleres de Córdoba. ¿Qué crees que tienen que mejorar o qué ensayaron en la semana de cara a este partido como para poder revertir esas imágenes? Yo pienso que jugar un poquito más tranquilos. Todo el sistema del descenso genera mucha incertidumbre, incomoda, pero bueno, cuando hay que estar más tranquilos posible, que ahora sea un partido perfecto, porque bueno, hay que ganar de local, ya que hace mucho que no se consigue, y más contraveres, que es un rival que está peleando con nosotros el tema del descenso. Seguro. Y a ver, voy por ese lado de la tranquilidad, vos me decís que es una clave, que tienen que estar tranquilos para poder afrontar lo que se les viene. Y justamente lo que se les viene es Vélez, es Patronato, es Rafaela, es Arsenal, es Aldocibi, es decir, todos rivales para ese tipo de lucha, ¿no? Para la lucha por no descender. ¿Eso ayuda a saber que tienen que enfrentar a rivales directos a la tranquilidad? Sí, sí, ayuda, porque bueno, son posibilidades, cosas que en el fútbol no siempre pasan, oportunidades de poder cambiar las cosas para bien, así que hay que tratar de aprovechar las oportunidades, son todas finales de acá hasta el 30 de junio, y como te digo, hay que estar tranquilos, tratar de jugar de la mejor manera, y ganar como sea, tratar de no perder, porque después al final de la largo, esos puntitos que uno pierde, los terminas pagando muy caro. Bien, también me decías que, bueno, al ser un partido local, que se tienen que hacer fuertes, y justamente de las cuatro victorias que tiene Olimpo, tres son en esa condición, en condición de local. De acá en más, para tratar de conseguir esta permanencia, que es el claro objetivo de Olimpo para este semestre, eso tiene que ser un objetivo vital, ¿no? El hecho de sacar la mayor cantidad de puntos posible en casa, tratar de ganar todo, y después de visitante, bueno, se verá si se puede sacar un punto mejor. Sí, sabemos que, tanto para Olimpo como para cualquier equipo, si no ganar de local, no hay idea que en primera edición, nosotros nos está costando un poco, por lo menos que este semestre se arrancó mejor que el último, pero sí, sabemos que tenemos que ganar todo lo que sea de local como sea, porque es lo que nos va a dar los puntajes después, para estar más tranquilos de jugar de visitante, jugar de visitante, jugar argentino es muy difícil, nos cuesta mucho sacar puntos, por eso hay que hacer valor el tema de local y generar más cantidad de trantel, replicar estos meses, porque van a ser bastante complicados. Bien, bueno, ¿qué balance haces de lo que fue, ya te había preguntado sobre Vélez y el partido ante Boca, pero qué balance haces de lo que fue el partido ante Defensa, qué cosas crees que tienen que cambiar de ese encuentro para poder quedarse con este partido ante Vélez? Sí, con Defensa no se hizo un mal partido, creo que no se jugó tan mal, creo que el campo de juego es difícil, está imposible, no se podía generar ningún juego para los equipos, pero creo que se hagan más situaciones, más claras que en los últimos partidos, hay que tratar de invocarla, tratar de, como te digo, bajar un poco los decididores, un cambio, estar más tranquilos y tratar de conquistar esas jugadas, porque si no, después cuando el demás equipo de los que tienen oportunidades, se terminan haciendo el gol, como nos pasó, así que creo que hay que hacer un partido con Defensa, creo que hay que estar un poco más concentrado con Vélez, como te digo, por más que vienen pasando mal momentos, tienen jugadores de experiencia, muchísimos, y sabemos que si se despiertan, generan complicaciones. Bueno, ahora está jugando Huracán Arsenal, un partido también clave por el tema de la permanencia, no sé si lo estarás viendo, si solés ver el hecho de partidos de rivales directos, también para analizar posibles rivales. Sí, sí, claro, uno está siempre atento, aprendiendo los resultados, sacando cuentas, más que nada, en los últimos meses, ya se acerca el final y deciden cuatro equipos que es mucho, así que tratar de estudiar a los rivales y ver cuáles son sus herramientas fuertes para que a poco nosotros los podamos enfrentar, tratar de que no sean las cosas a la perfección con nosotros, así que cada vez que uno puede ver un poquito de fútbol, lo hace todo bien. Bien, Federico, te agradecemos por estos minutos y te hago la última. Hoy en día, Olimpo está fuera de esta zona de descenso con el empate que obtuvieron ante defensa y bueno, la derrota de Arsenal en su último partido por el campeonato. Si terminan así, si termina con Olimpo salvándose de este descenso, que es el claro objetivo que tienen ustedes, ¿qué podrías prometer tal vez o qué pedirías porque Olimpo se quede en la primera división? La verdad que no sé si se pasa por un tema a prometer, pero bueno, realmente no sea un equipo que trata de dar lo mejor posible para que las cosas hagan bien. Que un equipo se vaya a la B no es nada más que uno pierda la categoría, hacer un montón de cosas. Mucha gente quiere trabajo, se hace el ejercicio, tanto como los jugadores. Nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible para que las cosas hagan de la mejor manera, tratar de que el equipo quede en primera porque bueno, es un equipo que por ahí se merece estar en esa categoría. Y bueno, tratar de estos meses de hacer las cosas a la perfección. Sé que no fue un año muy bueno desde el punto de vista futbolístico, pero estamos tratando de poner actitud y por ahora y por hoy estamos afuera de eso. Así que, hacer de esta manera, tener un poquito de suerte y que en junio hayamos cumplido el objetivo. Perfecto, bueno, me parece buenísimo que lo veas de esa forma. Te mandamos un fuerte abrazo y la mejor de las suertes en el partido. Claro, gracias chicos, un abrazo. La palabra de FN